Otra de las investigaciones fiscales que ha hecho noticia, porque aquí lo importante es que ya se presentó una acusación formal contra la exalcaldesa de Lima y está pidiendo la Fiscalía 29 años de prisión para Susana Villarán. Vamos a ver esta gráfica que nos da unos detalles parecidos a los que revisábamos en el caso de Keiko Fujimori. Mira allí, tenemos al mismo fiscal José Domingo Pérez que él ingresó por mesa de partes ya esta acusación, pide 29 años de cárcel para la política. Aquí que se investiga, Fátima, presuntos aportes ilegales por 10 millones de dólares que habrían salido de las arcas de las constructoras OAS y Odebreg. Los delitos en este caso, asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración. Muy, muy complicado el panorama también para Susana Villarán. Otro proceso fiscal que avanzó con lentitud, pero que ahora llega a un punto de quiebre, que es la acusación. De acuerdo, también afectada esta investigación por la pandemia. Se escarceló, se retiró de la prisión preventiva a algunos de los personajes. En fin, ahora vemos lo que tanto se ha solicitado desde la ciudadanía. Porque al ser casos finalmente tan escandalosos por la imputación, por los hechos, por los personajes, muchos decían, ¿y ya para cuándo el juicio? ¿Ya para cuándo una sentencia? A ver, la rigurosidad con la que ha trabajado el Ministerio Público. Y finalmente, si los tipos penales que ellos acusan se cumplen, ¿no? En fin, todo eso se tendrá que analizar o todavía veremos cómo se analiza en los próximos meses. Y esperamos que sea también lo más pronto. Se cumplen los plazos que están en la ley, ¿no? Porque se terminan extendiendo. Sí, y mira, en esta acusación fiscal en la que está Susana Villarán, también están incluidos José Miguel Castro, exgerente municipal de esa gestión. Domingo Arzuvialde también ocupó una gerencia. Gabriel Prado, que también ocupó, recuerdo, la gerencia de Seguridad Ciudadana. Y otros contra quienes se está pidiendo entre 9 y 25 años de cárcel. Un hecho a notar importante es que acá hay un reconocimiento también de una de las partes, lo cual se suma finalmente a la investigación y al sustento fiscal. Santiago, 7 de la noche. Sí, nos encontramos en el Buenas Nuevas Malas Nuevas, en las redes sociales de Latina. Y ojo que también estamos haciendo vivos en la cuenta de TikTok de Latina Noticias. Sí, ayer estuvimos también. Así que hay mucho en las redes sociales, mucho contenido que pueden revisarlos. Espero a las 7. Perfecto, gracias, Santiago. Gracias, Fátima.